¿Qué es la hospitalidad chilena? El 11 de enero de este año, esta Corte Suprema tuvo el orgullo de ser la presidencia pro-témpore de un importante diálogo bi-regional que reunió en Santiago de Chile a Corte Suprema de más de 30 países. Durante una jornada y media, los países asistentes tuvieron la ocasión de reflexionar respecto de la necesidad de establecer y mantener un diálogo permanente para consolidar espacios de cooperación y coordinación entre los diferentes órganos y poderes judiciales, de acuerdo con los desafíos de la realidad actual de cada región. En dicha ocasión, se destacó la necesidad de combatir la criminalidad e impunidad, en particular respecto de delitos más graves de derecho internacional y delitos de lesa humanidad, intensificando la cooperación para asegurar que estos sean sometidos a la acción de la justicia. Se consideró asimismo la necesidad de intensificar la cooperación en relación al terrorismo, delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el tráfico ilícito de armas y municiones, y delitos contra el medio ambiente, tráfico de droga, blanqueo de dinero, delitos informáticos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil y todos los abusos contra los menores de edad. En el mismo contexto, los asistentes reconocieron la existencia de estructuras de trabajo conjunto y de cooperación entre una buena parte de los países asistentes, que prospera en diferentes organizaciones que guardan armonía con los propósitos del foro realizado y cuyos logros actuales sirven de base para incrementar las posibilidades de cooperación. Se destacó en este foro la relevancia de la cooperación judicial internacional para asegurar la libertad, seguridad y la justicia, traspasando los territorios, reafirmando el principio de independencia judicial como condición fundamental para el ejercicio pleno de la democracia y de una correcta administración de justicia dentro de un marco de Estado de Derecho. Se declaró el compromiso de los Estados con el derecho internacional, en particular con la Declaración Universal de Derechos Humanos y en especial con las garantías judiciales y la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993. Finalmente, las Cortes Supremas declararon el compromiso con el fortalecimiento de las reformas judiciales democráticas, con miras al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios judiciales, por un lado, y el reconocimiento y voluntad de los poderes y órganos judiciales de contribuir a la asociación biregional de la cumbre CELAX-UE. En consecuencia, y decidido a profundizar el debate sobre el mecanismo efectivo de cooperación y existencia judicial entre los poderes y órganos judiciales de los Estados miembros, las Cortes Supremas asistentes acordaron. Primero, establecer el foro judicial de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremas de los países de Latinoamérica y el Caribe con los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremas de la Unión Europea. Segundo, comprometerse a instalar grupos de trabajo con la finalidad de establecer acuerdos mínimos en las materias de interés que puedan ser propuestos a los jefes de Estado y de Gobierno, con el objeto de que se inicien las conversaciones necesarias para llegar a un entendimiento internacional sobre tales materias. Brindarse, tercero, mutuamente la máxima cooperación posible en los procesos de carácter jurisdiccional, en especial aquellos que versen sobre materias criminales, civiles, de familia, laborales, comerciales y administrativos. Cuarto, reconocer la comunicación electrónica en el trabajo que se impulsa al interior del presente foro. Quinto, proponer igual reconocimiento de las comunicaciones electrónicas para la transmisión de solicitudes de asistencia judicial internacional de carácter urgente, sin prejuicio del envío del requerimiento oficial posterior por la vía que cada legislación nacional contemple, contemple e impulsar la utilización de mecanismos tecnológicos para la simplificación y serenidad de sus actuaciones, sin prejuicio de adoptar todas las medidas necesarias para dar seguridad y fe respecto de ellas. Sexto, designar un punto de contacto en cada uno de los países, quién será el responsable de registrar el envío y recepción de la solicitud de asistencia judicial internacional, sean estas de cumplimiento de condenas, cartas rogatorias, exhortos, despachos comisorios, exchecuaturs y extradiciones activas y pasivas. Dichos puntos de contacto mantendrán un estado actualizado de su tramitación, la cual se procurará sea realizada en el menor tiempo posible, usando las peticiones antecedentes complementarios que sean procedentes, en cuyo cometido podrán comunicarse mutuamente en forma directa y por la vía más expedita. Esta designación integra el anexo 1 de esta declaración. Los puntos de contacto se podrán registrar en comunicación a la presidencia pro-témporo en el plazo de 30 días, la cual en su caso podrá entrar por dicha designación. Séptimo, trabajar para acordar modelos y jornadas de capacitación a los actores judiciales en materia de normativa y procedimientos sobre cooperación judicial internacional y fomentar el conocimiento de los sistemas normativos internos sobre los distintos países a través de sus respectivos puntos de contacto. Ocho, compartir información relativa a tramitaciones internacionales y propiciar el intercambio de información a través de medios automatizados de información jurídica. Noveno, impulsar evaluaciones y estudios para la armonización de la normativa sobre cooperación judicial internacional. Y diez, fomentar el desarrollo de actividades para el intercambio de experiencias. Así las cosas, la primera cumbre judicial, la UE, se tradujo en una exitosa experiencia bioregional, marcada en primer término por una alta asistencia de los países convocados, los que dejen en evidencia el interés de los países por la cooperación judicial internacional. Asimismo, se destaca que la firma de la Declaración de Santiago representa la instalación de un diálogo entre los poderes judiciales de dos importantes regiones que tiene por objeto mejorar la calidad de la justicia de los ciudadanos. En último término, este foro ha resaltado el espíritu modernizador de los poderes judiciales de ambas regiones al calificar a las comunicaciones electrónicas como medio efectivo y confiable. Y es en este mismo sentido de modernidad, y con el afán de trascender fronteras en pos de la justicia de calidad para el ciudadano, donde quiera que éste se encuentre, que la Corte Suprema ha creado una dirección de asuntos internacionales que tendrá por objeto mantener, prolongar y fortalecer el lazo creado el pasado enero a través de la primera cumbre judicial CELAC-UE. En el mismo sentido, y a fin de aumentar la continuidad de este foro y aportar en su proyección, la Corte Suprema de Justicia de Chile ha organizado este seminario que tiene por objeto la reflexión respecto de la cooperación judicial internacional y la CELAC-UE como herramienta eficaz para ella, invitando a personalidades del mundo judicial y académico de ambas regiones a compartir su visión sobre este relevante tema. Agradeciendo la presencia de nuestros invitados, nacionales e internacionales, y deseando que el fruto de estas dos jornadas pueda convertirse en un aporte para las relaciones entre los poderes judiciales de América Latina, Caribe y la Unión Europea, doy por inaugurado el seminario hacia una nueva instancia de cooperación judicial internacional. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos